Hola, te saluda Eric, un abrazo enorme y hoy día vamos a hablar de en qué orden y forma deberíamos evaluar una compañía de marketing multinivel para poder ser parte de ella. Se hablan muchísimas cosas, planes de compensación, producto, liderazgo corporativo, liderazgo de campo, estructura de expansión. Sin embargo, hay ciertos lineamientos y orden que son muy importantes para que lo puedas hacer de la mejor manera. Mira, yo he estado en esa posición varias veces y antes evaluaba de una manera, luego evalué de otra y fue evolucionando en base a justamente la experiencia que ya tenía dentro de la profesión. Y hoy en día sigo hablando de las mismas variables, sigo hablando de la importancia del producto, el liderazgo corporativo, es decir, los dueños, en la planta corporativa, el liderazgo de campo, el plan de compensación, su interés geográfico, también muy importante, sobre todo para nosotros los latinos. Y esas son algunas de las bases y variables para poder elegir. Ahora, ¿cuál es el orden? Si yo tuviera que elegir una compañía de marketing multinivel hoy en día y estuviera así con una bandeja de posibilidades, lo primero que me centraría, pero sería lo más importante en el primer plano, sería el producto. Estar seguro de que no sea un producto excusa. Un producto excusa es un producto que no agrega realmente, realmente un valor al mercado y simplemente está ahí para poder sustentar un plan de compensación y nada más. Hay muchas compañías que nacieron así. De hecho, una de ellas llegó hasta un billón de dólares al año y de ahí quebró. Porque si no hay un fundamento de un producto real, a precio real y para gente real, tarde o temprano, es una pirámide sostenible y puede, obviamente, caerse ese castillo de naipes. Y puede durar, créeme, 10 años, pero igual. Así que esto es muy importante, el producto. Un producto que también yo personalmente lo vaya a consumir así no ganara ningún dólar por ello. Es muy importante. Una cosa es que sea un producto espectacular para el mercado, pero también lo tiene que ser para mí. Porque si no siento que es para mí, no puedo hablar del corazón cuando lo recomiendo y cuando lo vendo. Eso es muy importante. Entonces tiene que ser esa combinación. Un producto real, a precio real, para gente real allá afuera, pero sobre todo para mí. Y que yo lo pueda utilizar y que yo pueda mostrar mis resultados y ser un producto de producto. Eso es esencial, ya, de producto. Luego la siguiente parte, para mí, y eso lo he ido modificando a medida que he ido aprendiendo y relacionándome en esta profesión en los últimos años, es el liderazgo corporativo. Ok, el producto está bueno, perfecto. Le dieron al clavo, es increíble. Es realmente una propuesta única para el mercado. De repente hay patentes. Olvídese y realmente lo quiero ya. ¿Quién está detrás de la compañía? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el corazón de los dueños o el dueño o la dueña de la compañía? ¿Realmente está su corazón puesta en esta profesión, en ese producto? ¿O simplemente es una empresa más de su portafolio? Y bueno, al final de año va a ir revisando su estado de pierdes y ganancias. Y si esta compañía está medio rojo hace dos años porque se está construyendo y creando momentum. Pero en fin, bueno, hay que sacarla porque ya no funciona y nos quedamos con, no sé, con la fábrica de extinguidores y con la marca de ropa. Y hay mucha gente que tiene holdings y conglomerados de negocios y que está muy bien que los tengan. Pero a mí no me dan confianza cuando también son dueños de un multinivel porque simplemente es una pieza más de una rompecabezas de gran escala. Y yo quiero saber de que la persona que es dueña de la compañía está con su corazón en la compañía y realmente se comporta como emprendedor o emprendedora con la compañía y de que pone su corazón, su alma, está dispuesta a hipotecar su casa si algo pasa. Ese es el dueño que yo quiero. Esa es la dueña que yo quiero. Diga dueño, dueña porque también hay de todos, puede ser esta pareja. Entonces eso es muy importante para mí porque eso me hace sentir seguro, ¿ok? Para poner a mi familia en esa compañía porque es lo que hacemos. Entonces ya sabes, producto primero y luego de ahí viene el liderazgo del corporativo, su corazón. De ahí viene algo muy importante también, liderazgo de campo. ¿Quiénes son los líderes? Los diamantes, los rangos más altos, ese top ten, los quiero conocer. Lamentablemente esta profesión es una profesión, como dice Robert Kiyosaki, de puertas abiertas. Eso quiere decir de que entra todo tipo de fauna a esta profesión. Y lo importante ahí es saber de que estas personas tengan un buen corazón. Escucho tantas historias terroríficas, perversas de, No, yo ingresé pero me ponían gente arriba y alguien que ingresaba después de, tipo, un año después que ingresé yo, ya tenía un super rango y no entendía por qué. Y de ahí me enteré porque lo habían puesto arriba mío, entonces cobraba todo lo de mi equipo. Y así no se puede, pues, ¿no? O tenía unos tratos debajo de la mesa y los armaban para porque eran nombres y venían otra compañía y bla, bla, bla. Qué feo. Porque eso también le pega al liderazgo corporativo. Quiere decir que al liderazgo corporativo usted le parece que está bien eso. Y eso es un disparate. Destruyes el campo y vives en una, lo que llaman un set de Hollywood. Que todo se ve lindo, todo ahí, grandes rangos, súper billete y premio, todo. Pero al final abres la puerta de ese super castillo y es un set de televisión, es un backing, no hay nada dentro. Eso pasa y mucho. Entonces tiene que el liderazgo de campo ser un liderazgo de corazón. Que están ahí con el producto en el corazón, que son congruentes, que realmente te das cuenta que quieren apoyar a todo el mundo y que tienen una genuina intención de traer prosperidad y abundancia a no solamente su propia familia, a la familia de la compañía, sino a las familias de todos nosotros. Y el liderazgo de campo es crucial. De ahí viene el plan de compensación. Y mira lo que digo, punto cuatro. Hay gente que habla del plan de compensación al principio. A mí no me sirve tener el mejor plan de compensación del mundo cuando tengo líderes terroristas, dueños terroristas y un producto que no sirve. Ahí viene el plan de compensación. Que realmente premie a todos los espectros del bloque de networkers. A los líderes altos se les pague bien. A los líderes que recién comienzan tengan una oportunidad de poder ganar bien. A los líderes medios se les impulsa para que puedan ser líderes altos. Tiene que ser justamente una mezcla perfecta. Que premie tanto la venta como premie también el crecimiento del liderazgo. Esto es muy importante. Porque hay gente que nunca va a querer armar equipos. Pero el marketing multinivel fue diseñado justamente también para poder reemplazar a los supermercados y ofrecerle productos a esa gente. También tiene que haber un camino muy fuerte hacia la venta directa. Entonces todo en conjunto. Que sea un plan justo. No, pero que el plan pague 80% es importante. No, porque yo quiero que la compañía pueda sobrevivir y tenga plata para investigación y desarrollo. Con 80% de payout quiere decir que el 20% tiene que... Que con eso vivir la compañía es imposible. Entonces entre un 50% y 60% está perfecto que entrega al campo. Bien distribuido. Que estén buenos bonos para viajes, que hayan incentivos, que hayan promociones. Que haya sobre todo una justicia de abundancia equiparada. ¿Ok? Y bueno, obviamente la parte geográfica. O sea, yo ya estoy cansado y lo viví bastante. De que la compañía no está en mi país, pero ya va a venir. Y ella me iba a hacer un polo que dijera en 90 días. Porque eso era lo que yo tenía que decirle a mi equipo a cada rato. Me han dicho allá, allá, que en 90 días... Vete a la concha, me decían. Así que, chicos, tiene que la compañía estar en tu país legalmente. Si es que hay productos que se tiene que consumir con registros sanitarios. Si es que no... Pídelos, que te los muestren de que existen y que las importaciones son legales. Porque si no, después de 6 meses... ¡Upa! No hay producto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los traíamos de tal país con unos camiones y no teníamos registro. Entonces... Y tienes que poder facturarle a la compañía localmente. Porque si no, después... ¿Cómo pagas impuestos de lo que estás generando? ¿Dejo entender? Eso es muy importante. Y eso tiene que ver con la expansión geográfica. Tu compañía tiene que estar en tu país. Pero no tiene oficina. No importa que no tenga oficina. Pero si tiene realmente registros sanitarios, si lo requieren. Tienen permisos para poder comercializar productos. Y pueden pagar de manera local. Y tú puedes facturarle para poder pagar tus impuestos. La compañía está en tu país. La oficina es un show nada más. Se puede manejar, si quieres, hasta virtualmente. Pero la idea es que puedas tener un negocio legal. Y la seguridad de que tu familia está segura en un negocio legal, operativamente hablando. Así que esas son las variables básicamente del orden y la forma como yo evaluaría hoy en día una compañía. Y créeme, es la mejor manera de poder hacerlo. Así que espero haberte ayudado con esa información y te poner un abrazo grande. Chau, chau. Hola, te saluda Eric nuevamente y te felicito por estar aquí. Porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados. Ahora, si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias, tácticas, para que puedas tener más prospectos, ganar más dinero, tener un mejor equipo, tener más clientes, lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos. Así te voy a poder mandar un mail para que apenas yo mande un video nuevo, tú puedas verlo. Y por hacer eso justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado Multinivel Radical, que solamente se lo doy a mi equipo personal, pero te lo voy a regalar a ti también. Así que ya sabes, regístrate aquí, acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.